Conciencia La tierra siempre gira a manos tras pisadas y teme nuestras manos Así que mira, levanten camaradas, unidos como hermanos Cienfones para todos, dime por qué nos quemamos Luego ahí andamos y nos quejamos sin fijarnos de cómo actuamos Si ven a alguien subiendo en caliente quieren bajarlo, quieren bajarlo Adquiero buenos y malos conocimientos, duros y mientos Puedo contarlos esos momentos, cómo olvidarlos Así que ni los manos, para qué recordarlos Así como está el mundo, hasta cabrón esquivarlos Si con los que traigo siempre planes buscando Siempre ando caminando y lo hago a capela Y lo hago a capela El tiempo pasa, el tiempo vuela El tiempo sobre mi cabeza, tu muñeca y por debajo de mi suela La vieja escuela, de casa se vuela A mí le duele y no lo quiera y no le duela El tiempo pasa, el tiempo vuela El tiempo sobre mi cabeza, tu muñeca y por debajo de mi suela La vieja escuela, las piedras en zapatos y realidades negras Aquí también cabalgazas aunque no traigas escuela Seguimos dando lata como el olor de muela Esa del juicio como de friega Del funterráneo continúa en tu tatema Órale colega, ya es muchachada, le gana que tira No eres el único que también tira a mi esquina Ahora lo que hago es ver por mi familia Aplica lo que viene aprendo, la neta no se olvida Una de las guías para luchar día a día Y los chidazos de la vida, a mi nadie me los quita Y mi conciencia despierta, se encuentra ahorita El saludo del barrio, la neta si desquita La banda ya sabe que la conciencia muchas consecuencias evita Órale compita, para que se agüita No raje a la vida, porque es para que compitas Para que compitas Porque es para que compitas Así es El tiempo pasa, el tiempo vuela El tiempo sobre mi cabeza y tu muñeca y por debajo de mi suela La vieja escuela, de clase cuela A mí le duele y no lo quiera y no le duela El tiempo pasa, el tiempo vuela El tiempo sobre mi cabeza y tu muñeca y por debajo de mi suela La vieja escuela, de clase cuela A mí le duele y no lo quiera y no le duela y no quiera Mientras puedas Tienes que tomar conciencia mientras puedas En las calles mientras puedas Así es En las calles mientras ruedas, conciencia a capela A capela